Música Advierte el gobierno de Michoacán que el tráfico de minerales que realizaba el crimen organizado en Lázaro Cárdenas no es exclusivo del puerto, ya que existen indicios de que estados vecinos pudieran estar involucrados. En entrevista el secretario de gobierno Jesús Reina García recalcó que hay evidencias de que el material que es extraído de costas michoacanas también es sacado por el puerto de Manzanillo, Colima. Se habla incluso de otras exploraciones que están por el rumbo de Aquila y de Tepalcatepec que no salen por Lázaro Cárdenas sino que salen por Manzanillo. Consideró que con los detalles que se tienen respecto a esa otra ruta del tráfico del mineral, el operativo del gobierno federal debe trasladarse también hacia Manzanillo en el estado de Colima y a cualquier otra entidad donde se tenga indicios de esta actividad. ¿Deberá trasladarse entonces esta operación hacia Manzanillo, hacia Colima? Yo creo que es en todas partes. El funcionario estatal dijo desconocer a detalle la cantidad de mineral que era sacado de Michoacán por el crimen organizado, pero reconoció que eran miles de toneladas semanalmente, situación que ya había sido informada a la federación desde el mandato de Felipe Calderón. Lo que sí sé decirles es que el gobierno del estado de esta administración desde que inició lo advirtió y lo señaló al gobierno federal desde que estaba la administración del presidente Felipe Calderón. Se dice que salían miles y miles de toneladas cada semana, yo no tengo la información de cuánto salía por el puerto. Ellos que tienen la información son los que pueden cuantificar. El lunes pasado fueron aseguradas 119 mil toneladas de minerales con un valor estimado en 15 millones de dólares en el mercado negro. También se incautaron 124 máquinas pesadas y se detuvo a seis ciudadanos de origen chino. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.